Floyd Mayweather Jr. está cerca de dar el paso más polémico y sorprendente de su carrera, una que a pesar de los 41 años y de continuos retiros, no parece terminar. Mayweather admitió que ahora mismo podría alcanzar un acuerdo con la UFC para disputar tres o cuatro peleas y ganar mil millones de dólares, si esa es la cifra que demanda. Si esto se produce, Mayweather podría devolverle la cortesía a Conor McGregor, quien ahora jugaría de local tras haber recibido una tremenda paliza cuando lo hizo en la cancha visitante.